O sea que es sexista O sea que fue una broma en equipo Ajá Pero sabes que para que ahorita intervengas en la broma tienes que hacer un buen papel Papel de sufrida y de aburriada porque Primero no te llevas bien supuestamente con el padre Fred Ajá ¿Se entendiste? Sí ¿Crees poderlo hacer bien? Pues sí ¿Necesitas un consejo, un sape, unas cachetadas o algo para ayudarte? No ¿Segura? Ajá ¿Nos vamos a la broma? Este sí Bueno vámonos señores Marco resistente a las bromas en tu show ¿Cómo están amigos? Soy Daniel García Toda la gente que está escuchando el show Un abrazo, un beso Las bromas en el pandasón En el pico bellaco Ajá ¿Cómo contesta? Ajá ¿Cómo contesta? ¿Cómo contesta? ¿Cómo contesta? ¿Cómo contesta? ¿Papá? ¿Cómo contesta? ¿Papá? ¿Es que qué crees? ¿Mi mamá me quiere llevar con ella? ¿Cómo contesta? Estamos en un lugar llamado San Lorenzo ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me importa, ¿eh? No, por favor, ya te dije. No, pero no quieres de enocarte. Y no fui ratera, ¿eh? No estuve ahí por ratera. Estuve ahí por otras cosas. Ya, regresate al tambo. No queremos abandonarnos con el tipo de gente como tú. No me digas. Ajá. No, mamita. No esperes mucho, ¿qué vas a tener que aguantar? ¿Por qué? ¿Es un huevo? ¿Qué? Ya, ya, ya. Regresate, me tienes que estar mal. ¿Y tú qué quieres, guapo? ¿Qué quieres, guapo, lotera? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres, guapo, lotera? ¿Se te quiere andar en un automóvil? Ajá, sí, bueno, ajá. ¿Y ya las vas a pasar? ¿En qué te quieres, tú? ¿No te quieres, tú, de guarachuga? Ya te ves a la oreja, tan caratera. ¡Hajaja! ¡Ay! Cuenta, se hace bien, güey. ¡Oye, y tú está mal! ¡Oye, está mal! Oye, ¿tienes esta vieja? Esto es la nueva pareja de Rubén. ¿Quién es esta lacra de la sociedad? Esto es la nueva pareja de Rubén. Nada más con escuchar esa vocecita de gata que tiene. Está chingando en la piel esto. O sea, ¿quién es que me ofende a decirme que prefiría ayer? Digo, sinceramente, cuando uno tiene una deuda con la sociedad, la paga y ya, ¿no? No, 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 de aparte tú, chido guano, o sea, la atacaste y todo, pero ya sé, el vato este, ya viste que sí está chupando. ¿Se sabe protegió ahí con su mamá y todo? Oye, pero tú estás súper enojada, tanda. No, 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 es que no sé, te conozco, no, pero sí se ve que está muy ardilla contigo. Tanda, no me conoce, está muy ardilla porque Rubén, afortunadamente, nunca ha dejado a su hija. O sea, de repente la viña ve... ¿Entonces tu hija conoce a esta señora? Sí, de hecho dice Deborah que una vez le hizo... No, 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 que le hizo que la familia estaba súper talada. Sí, palita. Oye, pala. Ya me estoy ganando un palacio. No, no tengo, desde que salí de prisión, no tengo años. Vale, ya no me voy a dejar, palita, ahí me aguanto. Oye, que me dejara para ir mi diaria, la hija de... ¿Sabes más? Oye, pala. Panda, ¿y qué tal si tú entras como mi pareja y me defiendes? No, mira, bueno, puede ser, pero esa puede ser otra parte. Sí, porque es que ya me estoy calentando, pala. Espera, espera, te escucha, escucha, escucha. O sea, si realmente esta Deborah... Ya tiene relación con ella. ¿Por qué no entre ella y la perecepa? ¿Se la perecepa? Híjole, si se me la manda bien lejos, Panda. Ay, ¿tú la crees capaz? Ay, ¿tú no la viste? ¿Tú crees capaz que esta vieja... ...pero le mande la goma a tu hija? Pero afortunadamente la vamos a balconear. Ay, palita, no me entres. Pásame, 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 pásame. Sí, te la voy a cortar. Pásame. Bueno. Oye, ¿qué onda con esta señora? ¿A poco siempre te ha tratado así? No. ¿Y entonces? No sé. Y el... Oye, pues yo, déjame que... ...pañón, eh. Pues mi mamá ya está tranquilo. Está muy enojada. Ajá. Ya se prendió otro cigarro. Chale, pues mira. Vamos a marcarle el pés, porque... Le pides por tu papá, si te lo nega, dile, oye, pues no me puedes negar eso. O sea, es mi papá, necesito hablar con él, tengo un problema. Este, y bueno, pues yo quiero suponer que a ti no te lo van a negar. ¿Y qué tramos? Ajá. Vale. Marcamos en ese instante. Las bromas están en el Panda Show. El Panda Show. Hasta la suya se vuelve mucho. Las bromas en el Panda Show. No, pues yo no creo que sea tu papá, eh. A lo mejor te rompes uno de la cárcel o algo así. Porque no, no creo, eh. Pues sí. Ajá. Pues no lo crees. No te lo voy a pasar. No te lo voy a pasar. Mira, ¿qué quieres? Pues no tienes que pasar. No, mocosa. Así que mira. Ya. ¿Cuálga? Ya, porque no te lo voy a pasar. No, no voy a colgar. Ay, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mococita? Yo no me voy a imponer el toco contigo. Eres una mocosa. ¿Eh? No te lo voy a pasar. No, no, no. Ajá. ¿Y luego? No, no lo tienen que pasar. No, no te lo voy a pasar. Hazme como quieras, eh. ¿O cosas? ¿O cosas? Ya, mejor ve. Ya que tu mamá te dé clases. Porque el futuro va a ser estar detrás de las rejas como tu madre. Así que ándale, no te dé clases. Y que tú no te metes a la cárcel. ¿Eh? Porque tú no te metes. No, porque yo no sé como tu madre. Fíjate. Mi chamaquita quería escuchar. Así que ya deja de molestar, ¿no? Pues pásame un pata. No te lo voy a pasar. Deje de molestar a Rubén. Ya. Por favor. No, no tienes que pasar. Tengo una vida con mi hijo. ¿Eh? Ah, pues no me importa. Pues no, a mí tampoco me importa. Así que hazle como quieres, loco. No te lo voy a pasar. Débora, Débora, hija. Ya recogiste todas tus cosas. ¿Ya nos vamos? No. Ándale. Ahí. Es que estás amarilla. ¿Qué te está diciendo? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Ya cuéllalo, ya. Deja de molestarnos. Es que... Bueno. Bueno. ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué quiere? ¿Por qué no está aquí? Sí, a mi marido y a mí. Ay, Jesús. Soy Alfredo. Soy la pareja de Ete. El papá de Ene. A mí no me importa. A mí no me importa si eres un ratero como ella. Por favor, pásame a ese desgraciado del Rubén. No, no te lo voy a pasar. Déjenme fastidiar uno ya. Yo no te voy a decir de cosas porque soy un caballero. Ajá, caballero. Si quieres ponerte con... Mira, 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 rata de dos patas. Espérate. Sí. Venga. Sí. Si quieres ponerte con alguien, te voy a pasar a mi mujer para que te pongas... A ver. Débora. 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 Llébale a tu madre. Llébale a tu madre. Llébale a tu madre. Sí, pero a ti lo india y a un lado india. No, no, no. Llébale a tu madre. Sí, pero a ti lo han pasado. Pásame a mi hija, te lo señalaron y te lo decir. Sí. Sí. ¿Palables de ti? ¿Qué quieres ponerte con el día? ¿Papá? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Papá? 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues con las personas que usted me está diciendo Porque de hecho por ejemplo Ellos son de dinero Y son conocidos en tantos Todos los conocen Pues yo no sé si están de dinero No tengo el gusto realmente de conocer a estas personas Es la primera vez Y yo no me atrevería Porque somos una empresa seria Donde somos una tienda de supermercado Precisamente Donde la gente viene a comprar productos Claro que si Y no muertos de hambre como estas personas Están aquí y vienen a robar Exactamente Mi función es salvaguardar por supuesto Esta tienda Si Y por lo que le puedo decir Hay muchos casos sobre esto Porque estoy hablando específicamente De la señora Estefania Morales Que no solamente se metió ropa híbrida No solamente se metió dentro de sus cuerpos Porque son carnes frías No solamente se fue al área de electrónico Yo no sé si esta persona tenga No sé Me voy a robar Oiga Pero con quien anda con Anda con dos niños Si anda con Rafael Y Luis Imagínese que hasta se clavó unos tampones Yo no tengo por qué mentirle Voy de a joder Yo no tengo ¿Y usted no tengo ¿Y usted no tengo Yo no tengo Yo no tengo ¿Y usted no tengo